Luisa calmate, ya voy a lavar la ropa pero calmate Dame tiempo, dame a respirar ya cociné Espérame que me están llamando, espérame Es mi primo, quédate callado Mínimo me va a mandar dólares ¿Qué pasó primo? ¿Vomitalo? ¿Cuánto? ¿200 o 100? ¿Me vas a mandar? Debes estar tú allá en la yusa ¿De dónde hermanito lindo? Para eso te llamás mamá, estoy en las malas loco ¿Y qué es lo que tenés? ¿Qué te pasa? Si vos estás bien en la yusa, todo el que se vaya ¿Está bien hermano? No hombre hermano, es que no tengo ni para la renta Ni para comer hermano Más bien quiero que recobas ahí con mi tía Con mi primo, con los vecinos Y que me manden algo ahí, porfa Hermano, pero si en Estados Unidos Hay trabajo, hay de vender flores Hay de vender el bañil Hasta lavando inodoro, ¿cómo vas a estar mal? ¿Vos allá? Si, pero los trabajos son duros hermano No hay latos, me corren rápido ¿Me vas a mandar? ¿Qué necesito hermano? ¿Qué te voy a estar mandando yo? Si aquí no hay trabajo Aquí yo estoy pasando hambre Soy un degenerado ¿Para qué te fuiste entonces? Ah, para dar lástima ¿Estás loco vos? ¿Por darte loco bloqueado? Yo, ¿quién le mando? Si aquí estoy peor En vez de él mandarme a mí Luisa, ¿qué es lo que voy a hacer? Púchica ¿Para qué me vine a la yusa? Bien, bien que estaba en Nicaragua No, 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 no Gracias por ver el video.